¿Lo estáis pasando bien o os te estáis arrepintiendo? ¿Quién no podía estar ya de cerveza si estoy aquí escuchando al Melenas este? Hace un poco fresco, ¿verdad? Sí. Me hace un poco más el flipado, como dije al principio, porque esto que vamos a escuchar decía un intérprete de piano ruso que se llama Viato Slavrichter, que no sé si te suena, que decía que había dos piezas imposibles para piano, las más difíciles, que eran el Vals Mephisto de Frank Lips y esta, la Sonata 5 de Giave. Que lo diga un tío que se montaba una obra como la Sonata 7 de Prokofiev a estreno en tres días, ¡ostras! Yo tarde más de un año en aprenderme eso, pero bueno, quiero decir. A veces yo creo que los artistas hablan un poco para hacer publicidad. Dudo mucho que un tío que ha tocado tanto diga algo de esta obra. Lo que yo sí que creo que pasa con esta obra es que tiene un lenguaje y una manera de hacer música muy crítica, muy difícil de entender. Alexander Skriabin fue un compositor que era de la misma casi quinta que Rahmanino, si mal no recuerdo era un año mayor que él, y bueno, fue también un prodigio del piano, un virtuoso, y tiene una música preciosa, muy basada en el estilo Chopin, hasta que llega más o menos a esta época y entonces tuerce, hace un cambio de tuerca y se va por otros derroteros. A mí me parece un compositor muy interesante, y concretamente esta obra, que es de 1903, creo, siempre dudo, pero bueno. Porque es uno de los primeros ejemplos de cómo emanciparse de la tonalidad, es decir, de ese orden de modulaciones que se establece desde época de Mozart y anterior. Y es un ejemplo muy curioso, como lo desbloquea, muy cercano también a armonías y a músicas cercanas al jazz, tocando acordes de séptima, dominantes, novenas y demás. A mí cuando me explicaban este compositor me decían que se basaba ya en tres parámetros, que ya no son estabilidad e inestabilidad. El concepto de disonancia ya desaparece. Para nosotros disonancia es esto. Es decir, suena feo, ¿no? Pero hay compositores que ese sonido para ellos no es... Pues es como el concepto de belleza, ¿no? Cada uno tiene el propio. Es que a mí no hace esto todavía, pero sí que esta obra tiene otros conceptos basados en la luz y el color que él le dice. Yo entiendo que es como el que pinta cuadro, muy cercano al simbolismo o al impresionismo de De Vizier. Y luego se basa eso, en la sensación de éxtasis. Él tiene un acorde, que es un acorde que le llamó el Acorde Prometeo, porque escribió una obra, que la llamó así, o el Acorde Místico, que era como para dar una sensación, un estado de ánimo de duda. Si yo lo trasladara al jazz, a mí me recuerda a un... A ver si lo digo bien. Es un semi-disminuido. Es como el half diminished, este que dicen los ingleses, aplicado. Y da una sensación de como... Como que no sabes, no sabes qué es lo que buscas, ¿no? Finalmente, bueno, tiene un poema que está... Que él lo escribió en ruso, que es propio, que es el poema del éxtasis, que dice algo así como... Yo os invoco a la vida, o fuerzas misteriosas ahogadas en las oscuras profundidades del espíritu tímido creativo. Fuerzas de vida, yo os brindo audacia. Yo siempre que leo redes sociales, pienso que no tenemos comprensión lectora, por las barbaridades que uno lee por ahí. Entonces, este poema, que es difícil, dudo mucho que se entienda. Lo que quiere expresar Escriabin con esto es... Es una sensación de erotismo. Él quiere transmitir una especie de cortejo musical, o eso que ponía yo ahí, ese eufenismo, ¿no? Del milagro de la vida, expresarlo de manera musical. Y lo consigue a través de unos cambios de humor bestiales. A ver qué tal me sale tocar esto en este piano helado, que va a ser curioso, pero bueno. Y ya con esto acabamos. Y ya con esto acabamos. Gracias. Aplausos 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 Amén. 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 Amén.